Bienvenida a nuestro querido amigo el doctor Marcos Bonilla en el día de hoy. Doctor, salud y bienvenido. Sí, gracias Víctor, Sergio, todo bien. Y a la teleaudiencia. Gracias a Dios, bendecido en este nuevo día. Así es. Doctor, ahora del equipo médico, ¿verdad? Las autoridades de salud pública de hacer estos cambios en lo que tiene que ver con la flexibilización del toque de queda y otras medidas. Quisiéramos oír la opinión de Marcos Bonilla como presidente del Colegio Médico Dominicano Filial Duarte sobre estas nuevas medidas que se han tomado en medio de, ya de la Navidad que estamos en República Dominicana. Correcto, sí, gracias. Oye, Víctor, con estas medidas que se han adoptado y que se han cambiado, no estamos de acuerdo en su totalidad porque consideramos que deberían ser todavía mucho más agresivas lo que es el toque de queda, el seguimiento a las personas que no estén cumpliendo con el distanciamiento físico, con los protocolos a seguir frente a esta pandemia. Consideramos que deberían ser todavía mucho más agresivos. En el sentido también de los negocios que le están dando permisos para laborar con un 70% de su capacidad, consideramos que un 70% es demasiado gente en cualquier lugar, al menos que sea en una finca abierta donde estén las sillas súper alejadas, porque hay que tener en cuenta que no solamente la capacidad, sino la conducta que van a tener la gente. En esos lugares físicos, en esos lugares de ambiente, esas personas se retiran la mascarilla para disfrutar el momento, vamos a llamarlo así, para tomar lo que se estén tomando, para comer, y duran más de 10, 15, 20 minutos sin la mascarilla entre una persona y otra. Entendiéndose que este virus puede ser propagado rápidamente en 12 o 13 minutos, en el tiempo que la persona está modulando sin la mascarilla, ya es propenso para llevar a contagio a una persona, y esa persona a otra persona y a otra persona. Por lo que consideramos que un 70% en cualquier lugar público, y que va a ser casi siempre cerrado, es demasiado, es demasiado lo que consideramos nosotros. El horario no es como la gente dice, vuelvo, siempre lo he dicho, que la gente dice, ah, es que el virus solamente... No sé yo. Ok. Diga. Doctor, decía, por ejemplo, cuando usted habla de que debieron ser más agresivos en cuanto a las medidas, ¿a qué usted se refiere? ¿A qué usted entendía? Sí, no... Mira, hay muchas zonas del país que deberían casi estar cerradas. ¿Entiendes? Esas zonas, la misma provincia de Duarte, Santo Domingo, algunas zonas, Puerto Plata, deberían tener las mismas medidas que teníamos aquella vez cuando habían retenes durante el día entero. Frenarles la entrada de tantas personas para que volvamos a disminuir la cantidad de personas infectadas. Hay mucha gente que viene de otros pueblos y pueden estar viniendo infectados. Entonces, debería hacer ese punto de agresividad a lo que me refiero. Con respecto a lo que es el horario, en vez de ser desde las 7, bajar otra vez a las 5, a las 4 de la tarde, por lo menos una semana, dos semanas, para probar cómo va la cosa y a ir tomando medidas. Porque no es necesario que sea al país completo, sino las zonas, las áreas o las provincias que sean más vulnerables en este momento a estar padeciendo este virus. De verdad, porque hay zonas rurales donde el virus prácticamente es nulo. O sea, y hay zonas que son más álgidas. Deberían dividirse las decisiones dependiendo de la... Salud Pública tiene dividido el ministerio por zonas. Zonas rojas, zonas verdes. Entonces, esas caerle arriba para erradicarlo. Y a las que están en zona verde, que son las que están muy poco infectadas, entonces, prestarle atención para que no pase a ser zona roja. Pero es con todas las medidas, obligatoriamente, que tiene que serlo. Y le voy... Y digo algo, y lo he dicho en toda la entrevista que me han hecho en estos días, que no es solamente los lugares de restaurante, sino todos los negocios en donde hay una... No solamente son los lugares los lugares de expendio de bebida, tal como usted señala. Deben ser todos, porque es donde hay aglomeración de personas. Exactamente, porque usted... Estamos yendo a los supermercados y hay una aglomeración inmensa de personas. Estamos yendo a las tiendas de ropa y hay aglomeración. Los centros clínicos, hay una aglomeración increíble de pacientes. Tantos clínicos, o sea, los centros sanitarios, me refiero, tanto públicos como privados, no se están cumpliendo o se están rompiendo en muchos momentos lo que es el protocolo para estos pacientes. Los mismos bancos, ustedes ven cómo se ha roto el protocolo, vuelvo a decir, con respecto a la gestión de pacientes. Entonces, no solamente enfatizarnos en los lugares de expendio de comida y de bebida, es todos los lugares donde hay un movimiento grande de personas. Doctor, muchas gracias, gracias por atender esta llamada importantísima, su participación y vamos a seguir nosotros desde aquí. Sí, siempre estamos siempre estamos en la disposición de llevarle los conocimientos que tengamos y exhortarle a la población en sentido general. Uno, el uso de la mascarilla. Ahora yo me la retiré porque yo estoy aislado completamente, no tengo más nada. En la higienización, el prestar la atención y cumplimiento del protocolo en todos los sitios que estén y además las personas que están infectadas, por favor, aíslense porque estamos viendo personas infectadas que están siguiendo yendo a su trabajo, que están yendo a hacer compras, que están haciendo una vida normal. No, no, no te vaya más lejos, tú le das la licencia médica y tú lo ves en los centros comerciales y en los sitios y ellos nada más necesitan la licencia para no trabajar pero para estar en el medio están igualitos haciendo su vida porque no se sienten nada. Exactamente. Palagran mucho de ellos que nada más te piden la licencia que les des 15 días, 30 días o hasta enero pero tú lo ves en la calle normal. Entonces eso ratifica lo que hemos dicho nosotros, doctor, que obedece mucho a la irresponsabilidad que hemos nosotros estado exhibiendo durante todo este proceso. Correcto. Y mira, no tengo nada que ver con lo político pero no es un asunto solo del gobierno, de las autoridades, esto es un asunto de todo el mundo porque las autoridades pueden seguir batallando, batallando pero si el pueblo lo sigue 50-50 50-50 Entonces es de las dos partes y a las autoridades de salud que por favor cooperen sigan supliendo a los médicos y al sector que está trabajando en esto al sector salud de la protección real para todo el mundo ¿entiendes? Porque entendemos que hay muchos hospitales que no están recibiendo los insumos necesarios para atender estos tipos de pacientes Bueno, ahí está Doctor, muchas gracias por aceptar hacer este contacto con usted Gracias Doctor El Doctor Marcos Bonilla Presidente del Colegio Médico Dominicano Filial Duarte estuvo con nosotros hoy en este espacio hablando sobre esta situación y estas nuevas medidas o estos nuevos ajustes que se han hecho a las medidas concernientes a lo que es el toque de queda y la situación del COVID-19 en la República Dominicana en tiempo de Navidad Vamos a una pausa y a regreso seguimos con este contacto diario en el día de hoy que es miércoles 16 de diciembre del 2020 No le cambien que en breve regresamos ¡Gracias!